¿Cómo están? Feliz martes 28 de abril. Ya son las 6.15 de la tarde. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo están en casa en esta cuarentena? Esperemos que estén muy bien. Hola, ¿qué tal? A todos los que se están conectando, bienvenidos una vez más a la señal de Cancún Channel, trabajando desde casa. Vamos con las noticias. Sombrío panorama de aerolíneas mexicanas por coronavirus al estimar pérdidas millonarias. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estimó que las aerolíneas mexicanas perderán durante el 2020 5.300 millones de dólares por la crisis del coronavirus. La Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo lanzó un llamado de auxilio a los gobiernos de la región para rescatar a la industria aérea, mientras en el Centro de Investigación y Competitividad Turística debió cancelaciones de hasta 40% para verano. La misma organización estimó que es necesario la ayuda de liquidez y aplazamiento en el pago de impuestos y alertó que si las restricciones de viaje siguen vigentes por dos meses más, muchas aerolíneas pueden quebrar. Por lo que solicitó a los gobiernos ayuda financiera urgente para la industria, pues están en riesgo 25 millones de empleos. El Departamento de Vectores de la Secretaría Estatal de Salud realizó acciones de... Bueno, eso es por otra noticia. Quiero comentar antes, bueno, sobre este riesgo de... De la información de esas aerolíneas que se podían perder, pues, millones de empleos como está pasando en otros sectores también. Así la situación de grave ante esta contingencia. El Departamento de Vectores de la Secretaría Estatal de Salud realizó acciones de nebulización en diversas colonias de Cozumel para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika en la isla, además de los esfuerzos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Estas acciones se realizan con mayor prioridad en los lotes baldíos, talleres, mecánicos, vulganizadoras y chatarrerías, al ser los lugares donde pueden darse con más facilidad la proliferación del mosquito. Es necesario aplicar las medidas necesarias, ya que ante todo hay que prevenir las enfermedades. Si se permite la entrada del mosquito, el panorama puede complicarse aún más. Así que, no solo en Cozumel, que se haga en todo el resto del estado, en los demás municipios, para evitar la proliferación de este mosquito transmisor de enfermedades, como ya vimos, del dengue, que pues pega mucho. Y ahorita con esta situación de coronavirus, bueno, hay que evitar mayores complicaciones. Persiste mínimo de ocupación, tanto en ocupación turística como en vuelos, así lo informó la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Mantuvo sus mismos números bajos que en días pasados, por lo que los centros de alojamiento de esta ciudad permanecen en cifras inferiores al 10%, al igual que las operaciones aéreas. Cancún tuvo una ocupación acumulada este 26 de abril de 4.4% y de 8% en esta misma fecha. A su vez, Puerto Morelos tuvo números de 10% y 1.9%, respectivamente. En Isla Mujeres sigue sin oferta hotelera. Así que, como ven, la ocupación turística sigue en pique y, como ya han dicho algunos expertos, pues la reactivación turística podría darse hasta junio y algunos más pesimistas hasta agosto. Entonces, pues vamos a seguir esperando, pues, el panorama, cómo se vaya presentando conforme avanza las fechas y sigue, pues, la curva. En la zona protegida que forma parte de los tours de Holbox, este fuego se aprecia a kilómetros de distancia y se calcula que las pérdidas eran en gran medida de la flora y fauna de la zona. En algunas fotos de las redes sociales se ve esta inmensidad de fuego dantesco. Hay una foto muy impactante que está circulando en redes sociales desde ayer y, la verdad, está, pues, bastante peligroso. Se informa que el siniestro podía llevar, que ya lleva una semana y fue hasta ayer en la noche que ha tocado parte de la selva y es visible desde Holbox. Pese a las brigadas que acuden diariamente, las llamas no parecen ceder, pues, con estos calores seguramente ya habíamos en una nota de ayer que, pues, hay mucho combustible natural. Entonces, eso también está provocando, pues, incendios, la falta de lluvia y, como vemos, hoy, pues, también está nubladito, pero hace mucho calor, hay mucha humedad. Ayer estaba fresco, hoy sí se siente más la sensación térmica. Pues, así estamos con nuestro clima bastante complejo aquí en Quintana Roo. De repente hace fresco, de repente hace calor y hoy sí siento calorcito. Y la siguiente noticia es, llega a Quintana Roo a las 91 defunciones por COVID-19. Este martes, Quintana Roo llegó a las 91 defunciones por COVID-19, mientras que otros 697 casos habían dado positivo. Benito Juárez sigue siendo el municipio que sufre la peor parte de la pandemia al registrar 523 casos con 56 defunciones, así como 240 recuperados. De acuerdo al mensaje emitido por la Secretaría de Salud del Panorama de Quintana Roo, hasta las 12 del día de este martes 28, es que se han notificado 809 casos negativos, 126 en estudio y lo que ha ido en aumento, un aumento vertiginoso, subió a 697 casos positivos y 91 defunciones. Y 312 personas recuperadas por el COVID-19, por lo que el llamado y el exhorto de las autoridades es, quédate en casa en esta fase 3 que estamos. Y bueno, prácticamente ya estamos llegando a los 800 casos. Y podría rebasar si usted no permanece en casa. Y también es importante lo que el mensaje que emitió el gobernador de identificarse a tiempo los síntomas del COVID-19 ayuda a evitar contagios, afirmó el gobernador del estado. Carlos Joaquín González expresó que identificar a tiempo síntomas que pudieran tratarse del COVID-19 es importante para cuidar la salud, evitar contagios y salvar vidas, principalmente ahora que la epidemia se encuentra en la fase 3 y presenta un incremento en los casos comunitarios. El gobernador de Quintana Roo exhortó a los quintanarroenses a dedicar dos minutos del día a contestar un cuestionario digital de signos y síntomas que se encuentra en la página, apúntelo bien, www.quintanarro.gov.mxcesa.cuestionario. Seguramente a usted se lo han pasado a través de WhatsApp. Tómese un minuto, llene de acuerdo a los síntomas. Yo ya entré, me registré. Puede decirse que es un poquito complicado, no complicado, a veces tedioso, pero entre, diga cuáles son sus síntomas y sirve para también que haya un registro. Carlos Joaquín explicó que a través de las respuestas que se generan de este cuestionario se permitirá conocer el estado de salud de la gente, tanto personal y de familias como de la comunidad. Destacó que la Secretaría Estatal de Salud que dirige Alejandra Aguirre Crespo puso en línea el cuestionario hasta el día 27 de este mes y que han accedido más de 36,120 personas. Así que como ve, si todavía hay tiempo, a lo mejor podría entrar para registrar sus síntomas. Si ya se venció el tiempo, seguramente no va a poder acceder, pero pues era importante que tuviera la información y que se pudiera registrar para mencionar sus síntomas y que haya un registro y las autoridades tengan conocimiento de esto. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro resumen. Siga pasando un excelente martes, me llamo, se lo pierda, a las 13 del día tenemos una entrevista con la psicóloga, aquí la tenemos, le comento, pues que nos va a hablar de las situaciones, estos desórdenes, incluso alimenticios, de sueño, que nos dé algunos tips para mejorar nuestro sueño. Como no, de repente dirá la gente, pues estamos todo el día en casa, ¿qué hacemos? Desfasamos nuestro sueño y seguramente, no sé si a usted le pase, dormimos muy tarde y en algunos nos levantamos tarde o muy temprano por todo este tiempo que tenemos en casa. Entonces, con Kenia, ¿tenemos algún problemita? Tuvimos un problemita, pero bueno, tenemos mañana a la una de la tarde, una entrevista con la psicóloga Kenia Masté, que nos va a hablar sobre estos cambios de alimentación, estamos todo el día en casa, nos da hambre, como dice el dicho, nos acostamos a dormir y nos da un hambre y nos despertamos y a comer, y cuando comemos nos da un sueño, pues bueno, vamos a ver qué nos puede decir sobre esto y también para cuidar nuestra salud mental y física. Entonces, nos vemos mañana, no se la pierda, a la una de la tarde. Gracias. 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 Gracias.